Bueno, ahora llamamos al escenario a Edgar Herrera. Él va a estar acompañado por su primo Joss. Así que, con una sorpresita, le van a cantar la canción Despacito. Buenas tardes. ¿Cómo están mi gente? ¿Seguimos? ¿Coramos? Bueno, les vamos a dedicar una canción y un dos musicales. Espero que les guste. ¡Ay! ¡Ay! ¡Tigua! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Yay, eh! Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. ¡Tigua! Ya, ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo me sentí debo aquí miento más. Estoy me tomando sin ninguna número. Despacito. Despacito. Deja que te diga cuando te has oído. Para que te acuerdes si no estás contigo. Despacito. Quieres subir más vueltos. Despacito. Tengo la pared de tu laberito. Y hacer de tu cuerpo con un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero bailar tú, pero quiero ser tu ritmo. Quieres ser a mi boca. ¡Oh, oh, oh! Tú eres bonito. Tu favorito, favorito, baby. Déjame saber que suena que es peligro. Hay que poder ser tu grito. ¡Oh, oh, oh! Tú te has oído. ¡Yo, ladies! Si te pido un beso, ven cámelo. Yo sé que estás pensando. Que vos te quita tratándolo. Más que tú estás mirándolo. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Hoy voy a estar buscando a ver y pom pom. Me entregaste mi boca para ver cómo te sale. Si no quieres ver el cuarto, vamos a ver si te caes. Yo no tengo piso, yo me quiero de viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, paso a besito. Vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas, con esa estresa. Tú serés malicia con delicadeza. Pasito a pasito, paso a besito. Vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas. Pero pa' montarlo aquí, llego a la pesa, oye. Despacito. Toma el pie en tu huevo despacito. No te ataca, oye, si no estás conmigo. ¡Vamos! 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 Despacito. ¡Vamos! 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 Gracias.